Gracias. Gracias. Buenos días, Natalín. Hola, Marisol. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días, Ale. Buenos días, Miss. Buenos días, Estefany. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Me escuchan para todos? ¿Bien? Alan y Ashley. Buenos días, Missita. Que puedan encender su cámara hoy. Porque es un requisito ya en las clases de esta unidad. Y quien no la tenga encendida, pues, nos dieron la instrucción de que lo tenemos que retirar. Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Pero tenemos que cumplir. Igual, si no, también a nosotros nos jalan las orejas. Gracias, Alan. Ashley. Buenos días, Ashley. Hola, Fátima. Hola, Miss. Hola, mi nieta. Y a veces pasa, ¿verdad? Que el mismo programa nos desconecta, nos conecta. Entonces, ahí no entiende uno qué pasa. Este mensaje, Ashley, se salió. O la sacó, tal vez. Bueno, gracias por estar presentes. Que Dios los continúe bendiciendo. Los quiero felicitar a la mayoría que han entregado ya su proyecto final. Hay muy bonitos trabajos. Y todavía hacen falta algunos. Por favor, revisen. Solo hoy tenemos. Ya es nuestro último día de poder recibir tareas por plataforma o por correo electrónico. Estefany, por favor, y Andrea, Andrea Natalie, por favor, vean eso porque ya solo hoy y no puedo recibir proyectos finales si no tienen zona mínima. Entonces, deben de haber entregado tareas. Tareas, revisen bien si no han podido por plataforma, que en cada clase les hemos dicho, manden por correo. Tenemos el correo también que es el otro medio de comunicación. Pero la mayoría de la clase ya ha cumplido y ha entregado. Alan revisa también a Andrea, que tampoco tengo información de ella. Entonces, háganle saber, ¿verdad? Que tienen que ver eso hoy, que ya es nuestro último día para ver zonas. Porque ya se van a estar publicando las notas de unidad. No sé si alguno ya pudo revisar en una plataforma. Si no ha tenido algún inconveniente. Están las notas visibles en mi clase, por ejemplo. Si están visibles, una autorización de coordinación, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver qué les falta y enviarlo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase. Voy a, antes de iniciar, siempre, ustedes saben que yo les envío el archivo de la misma presentación, ¿verdad? Les trato de enviar el PDF para que ustedes pongan atención en la clase. Y si les queda alguna duda, pues van a tener el documento de apoyo para poderlo consultar. Recuerden que siempre les decimos que tengan mucho cuidado con la autografía, porque si seguimos viendo todavía faltas. Entonces, revisen bien o ya que están en casa, pídanle a alguien de la casa que lea su publicidad o su documento antes de enviarlo. Porque si tenemos todavía faltas de ortografía. Ahora que estoy viendo el documento, me pueden decir si lo recibieron. Si no hay ningún inconveniente, ya se puede. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a ver el tema de análisis de oportunidades. Es el capítulo 4 de su libro. Entonces, sí, bueno, creo que está ahí. Pero ahorita vamos a ya poder iniciar con la clase. ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿Sí les aparece? Sí, mi. Sí, va. Gracias. Empecemos entonces. Vamos a ver el tema análisis de oportunidades de promoción. Pero para ver este tema, vamos a iniciar. Ustedes saben que el libro que tienen de publicidad tiene muchos ejemplos. Eso nos ayuda bastante a entender cada tema. Pero vamos a ver, ustedes dirán, ¿por qué esos animalitos ahí? Pero es una empresa que se dedica a las mascotas. Entonces, vamos a conocer un poco de esta empresa. Oye, bueno, fíjense que antes, ¿verdad? Y aquí en el primer bloque de texto dice que no hace muchos años. Las mascotas o los perritos regularmente en las cajas o las granjas solo tenían el propósito de ser como guardianes o proporcionar compañía. Compañía a las personas, ¿sí? Eso era lo que hacían ellos. Pero, hoy en día, la industria de las mascotas ha crecido de simplemente producir comida para perros y gatos, además de algunos juguetes, hasta llegar a ser un mamut de millones de dólares. Las empresas que venden bienes y servicios para dueños de mascotas han cambiado necesariamente con los tiempos que vivimos. Yo creo que en la mayoría de casas, ¿verdad? Ya tenemos una, dos o tres mascotas o más. Si nos gustan mucho los animalitos. Y nos preocupamos porque ellos estén bien. Feds Smart, que tiene ahí su frase que es una vida de perros que no es tan mala, es una cadena minorista estadounidense que opera en los Estados Unidos y Canadá. Se dedica a la venta de productos especiales para animales de compañía, entre todo lo que venden, alimentos, muebles. Ustedes saben que ahora ahí sacamos para perritos, para gatos, hay jaulitas, ¿verdad? Hay accesorios, hay juguetes. Pero también esta empresa tiene servicios como cuidado y adiestramiento de perros. Hay alojamiento, hay hoteles. Ellos han ido creando varios hoteles para cuidar a las mascotas. Y guarderías. Más en Estados Unidos, ustedes saben que a los animalitos, aparte de tenerlos como algo muy especial, si las personas viajan, salen, deben buscar un lugar donde dejarlos. Feds Smart es el ejemplo clásico de una empresa que prospera en este nuevo ambiente de consentimiento de los animales. Esta empresa fue fundada en 1986. Sus fundadores, Jim y Anir Daugherty, es de la fila. El negocio principal de la empresa es una supertienda, como les decía, ¿verdad? Para dueños de mascotas, consistía en vender alimentos y otros artículos básicos para mascotas. Aquí en los ejemplos, yo les cuento que siempre les investigo, ¿verdad? Esta es la marca y estas son fotografías bajadas de internet. Pero créanme, es una cantidad grande de locales que tiene esta empresa. Y pueden ver ahí, ¿verdad? Pueden entrar las personas con su mascota, hacer las compras, para ver si están las carretas, las canastas, dependiendo del animalito que llevan. Aquí también les puse otras dos fotos de dos fachadas locales. Con el transcurso del tiempo, el alcance de las operaciones de la empresa se extendió de forma espectacular. Así, hincapié en reducir la sobrepoblación de mascotas. Poco después, se agregaron peces y aves a la línea original de mascotas en venta. Y la empresa lanzó un nuevo salón de belleza para perros. No sé de ustedes, ¿quién me quiere compartir si tiene mascota y cómo se llama y qué tipo de mascota es? A ver, ¿quién me quiere contar o contarnos, verdad? Porque quería a todos. Yo tengo una perrita, ¿cómo se llama? Y ahí anda contigo, me imagino. Ah, está perdida por, más adentro de mi casa. ¿Tiene espacio entonces para andar ahí? Corriendo, sí, en la terraza se va a veces. Ah, qué bueno. Tengo seis. Ah, ¿de verdad? ¿Y son qué perritos? No, son perritos. ¿Perritos? Todas, ¿ah? Sí. ¿Diferentes razas, me imagino, o si no, son también... Son cuatro chihuahuas. Ay, qué bueno. Y dos son... Sí, dos son mezcladas. Ah, muy bien. Pues cuando tenemos ese cariño, ¿verdad? Hacia una mascota, queremos que también ellas estén viendo, ¿verdad? Entonces nos dedicamos a atenderlos y a cuidarlos. Van a ver más adelante que si hay personas que vienen como a humanizar a un animalito, ¿verdad? Ya lo hacen parte. Sí decimos que son parte de nuestra familia, pero no dejan de ser mascota, ¿verdad? Pero hay quienes ya lo tienen como un bebé, ¿verdad? Y ahorita es el bebé, pero sí tenemos que tener ese cuidado porque no, ¿verdad? Sigue siendo un animalito, sigue siendo una mascota. Creación de Dios, porque nosotros creemos que todo, ¿verdad? Es creado por Dios. Y debemos de ser buenos administradores o buenos mayordomos con ellos también, ¿verdad? Entonces, cuidar que tengan su comida, su agua, bañarlos, ¿verdad? Porque necesitan ir al veterinario. Entonces, todo eso implica el caso. Pero en Estados Unidos y aún aquí, ¿verdad? Yo también conozco personas que tienen a los animalitos como algo muy, muy preciado y no importa lo que gasten en ellos, ¿verdad? Porque son parte de la familia. Aquí vemos a la mascota también de esta empresa. Tiene su mascota, que se toma fotos con los animalitos cuando hierro. Y en este bloque podemos ver que dice una nueva declaración de la visión corporativa para el 2000. Pesas Mart ahora funciona para proporcionar cuidados y calicios completos para cada mascota. Cada padre, cada vez. Lo que significa que ofrecemos soluciones, productos superiores, servicios inigualables y excelente atención al cliente. Ahora, han visto aquí, aquí con nosotros, ¿verdad? En nuestro país también ya hay cementerios para mascotas, ¿verdad? Y es algo, tal vez, extremo, ¿verdad? Pero si alguien, porque hay mucha gente que todavía, si tiene la mascota en su casa y muere en la mascota de la casa, que tuvo muchos años con ellos, lo pueden enterrar en la misma casa. Pero hay otras personas que sí pagan, ¿verdad? Porque se les tenga un entierro en la mascota, ¿verdad? Hasta les dan las cenizas y hay muchas cosas que hacen ahora. Pero esta empresa siguió, si se dan cuenta, se fue innovando con cada necesidad que vio en su grupo objetivo. Y así ha ido creciendo y sigue creciendo. ¿Por qué el cambio? El mercado continúa evolucionando. Al igual que los tipos de dueños de mascotas en el mercado. Las mascotas disfrutan ahora de un nuevo tipo de condición, según los diferentes tipos de dueños. Que incluyen padres cuyos hijos crecieron y se fueron de la casa. O sea, los papás no se quieren quedar solos o ya se sienten solos en la casa sin los hijos. Entonces tienen una mascota y la mascota les hace que la niña también. Profesionales solteros. También hay muchos profesionales solteros que están en casa y un perrito, un gato, un pez o un animalito también de compañía. Y parejas que han decidido esperar para formar una familia composta por hijos reales. Por eso, ¿verdad? Porque hay personas que toman al animalito como si fuera un bebé. Muchos de estos nuevos amantes de mascotas disponen de ingresos para gastar en ellos. Las familias estadounidenses gastan más al año en comprar, alimentar y cuidar a sus mascotas que en películas, videojuegos y museos. Y eso es cierto. Porque en una veterinaria, una cirugía o algo para un animalito, es caro. Entonces, si uno va a tener ese cuidado, tiene que tener el recurso para atender a la mascota. Ellos también empezaron a dar el servicio grooming. La variedad de productos y servicios relacionados con las mascotas continúa ampliándose. La psicología de mascotas abre un campo enteramente nuevo. Muchos encuentran alivio a los dolores y tribulaciones de una vida de perros en la psicoterapia y los antidepresivos para animales. Hasta eso hay ahora. Venden medicamentos para que el animalito no se estrese. Porque ellos se estresan también de estar enterrados, de no salir a pasear, de tantas cosas. Entonces, ellos también sufren enfermedades. Pero hasta ese campo ha llegado todo esto de las mascotas. Están las mascotas validosas también. Es especial. Para ellas también hay cosméticos para mejorar su autoimagen. Hay ropa. Ustedes han visto animalitos que se les arregla, se les peina, se les pone tanta cosa. O sea, como si fuera un niñito, ¿verdad? Entonces, Smart ofrece clínicas veterinarias para animales enfermos y centros de adopción que buscan hogares para mascotas. Se colocan más de 20 mil cada año. Esto también es parte de lo que una empresa busca. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas empresas que aparte de ser, podríamos decir, una empresa lucrativa, también busca esa parte de responsabilidad social. Y en este caso, ¿verdad? El dedicarse a buscar hogares a animalitos que no tienen es parte de lo que están haciendo para apoyar el mismo medio ambiente. Y no todos los lugares lo hacen, pero, por ejemplo, esta empresa sí lo está haciendo. La empresa también patrocina obras de beneficencia relacionadas con el bienestar de los animales. Y PetSmart continúa adaptándose a las condiciones cambiantes. En 2004, se creó un nuevo logotipo. La empresa también inauguró centros de distribución para que la entrega de productos a cada tienda sea más eficiente. O sea, ahorita que estamos viendo todo esto de la pandemia y de que no podemos salir tan fácilmente, esto es otra forma, ¿verdad?, en la que las empresas han podido innovar. Y es llevando también los productos a domicilio. En 2005, PetSmart comenzó a inaugurar una serie de hoteles para mascotas. Es lo que les decía al principio, ¿verdad? Hay personas que si no tienen con quién ni un familiar con quién dejar a su mascota y deben de viajar por varios días, entonces tienen que recurrir a esta opción, ¿verdad? Pagar un hotel y que ahí se quede la mascota y ahí la van a cuidar y le van a dar todo lo que necesitan. En general, ha habido un cambio muy importante en el mercado. No se trata a las mascotas en términos animales, sino más bien en términos humanos. Esto significa que el número de oportunidades de marketing continúa un aumento y la naturaleza de la competencia sigue creciendo a medida que el reino animal se vuelve más humano cada año. No sé quién me puede, yo les dejo voluntariamente, ¿verdad? ¿Qué mascotas han visto ahora que son como más comunes y que antes no? O sea, aparte de perritos y datos, ¿no? La mayoría de personas tenían. Pero hay ahora, ¿han visto algún animalito diferente? Los erizos. Los erizos, ajá. Bien, los erizos. Ajá. ¿Y qué otro? Porque sí hay varios, que uno dice yes, yes, yes. Y ahora casi todos tienen. El hámster creo que ya pasó también a ser más común. Pero, ¿algún otro aparte del erizo? ¿Quién me puede decir? ¿Los loros, miss? ¿Cuál? ¿Los loros? A los loros, bueno, pero los loros sí han sido como más, hasta en las casas de las abuelitas, ¿sabías? Las serpientes. Los loritos, los culebritas, hay infertiles, ¿verdad? Hay mucho. Ahora hay mucho de eso. También están los hurones. No sé si han visto los hurones, no miren las agarritas, pero hay mucha gente que tiene un hurón de más poca. Entonces, eso, si se dan cuenta, es un nuevo campo, como dije acá, una oportunidad de marketing. Porque venden arnés, venden tantas cosas para cada tipo de animalito. Porque hay hasta concentrado para tortugas, hay concentrado, aparte de peces, ¿verdad? Hay concentrado para diferentes tipos de reptil, calcio, venden calcio para tortugas. Miren, hay una cantidad de productos que uno se queda admirado y asustado de tanto que hay. ¿Viste también las iguanas? Las iguanas, ajá. Hay bastantes iguanas. Hay mucha gente que les gusta, ¿verdad? Y ustedes saben que son animalitos de sangre fría, entonces a ellos, pero les encantan posolgar. Entonces, son animalitos diferentes. Diferente a un perrito y a un gato, pero que también son animalitos de compañía. Y también necesitan el cuidado. Aquí en Guatemala, hace unos años, si ustedes recuerdan, empezó una ley también que prohibía tener animalitos exóticos. Porque hay gente que sí ha llegado a tener guacamayas y animalitos que de verdad están hasta en extinción. Entonces, no está permitido tener cualquier animalito. Y tuvieron que ir a pagar un impuesto para tener el permiso de seguir teniendo al animalito. Pero hay mucho contrabando también, lamentablemente, donde más vienen animalitos y los torturan, ¿verdad? Con tal de venderlos. Pero tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? También nosotros ser responsables en las mascotas que tengamos. Entonces, PetSmart ofrece identificar cada nueva tendencia y responder en consecuencia, manteniéndose al día en el mundo de competencia, pero de la comodidad de los animales. En esta área hay mucha competencia, pero cada empresa debe ver a qué se está enfocando, qué es lo que quiere lograr y también debe irse actualizando. Estos son ejemplos también de diferentes locales de esta empresa. Tienen su área de adopción que les mencioné. Ellos hacen también su día de adopción y trabajan en esa área para poder ayudar a tanto animalito abandonado. Hay mucho animalito abandonado también en todos lados. No solo acá con nosotros. Y en Estados Unidos hay países que sí tienen otras leyes de protección animal, que es lo que ha logrado que se esterilicen, por ejemplo, para que no haya tanto animalito en la calle. Este es otro ejemplo de otra de las tiendas de ellos. Y algo también que encontré bastante sorprendente es de la película de la vida secreta de tus mascotas. Y en esta escena, si se dan cuenta, ahí está el perrito, pero ahí al fondo se ve la marca de Texas Marques. Entonces, imagínense, para una empresa salir en una película implica que va a tener mayor publicidad. Entonces, es un gran recurso. Haber podido participar ahí hace que la gente pueda decir, ah, estos de ellos sí es una empresa que vale la pena. Entonces, la van a buscar más y eso le va a ayudar. Entonces, es lo más reciente que pude encontrar, porque si se dan cuenta, datos que les informé y les estaba compartiendo hoy, es desde sus inicios de esta empresa, pero también los cambios que ha tenido, pero ya de hace muchos añitos, ¿verdad? Este momento, o quiere hacer un comentario de esta empresa, de lo que han visto, les parece interesante, ¿qué piensan? Siempre los dejo voluntarios. Pues está todo clarito. Sí, sí, sí. Está todo claro. Sí, está todo claro. Está bien. Bueno, vamos a, ya casi que terminando. Yo les quiero dejar esta frase. La mejor publicidad es la que hacen los públicos satisfechos. Eso lo dijo Philip Butler, considerado como el padre de la publicidad. Él escritó muchos libros, pero si se dan cuenta, es una gran verdad. Es una frase, ¿verdad? Es, ¿cómo puede influir que una persona le pueda decir a otras, ah, es que miren esta marca, es definitivamente la mejor? Y eso va a hacer que las demás personas prueben el producto. Independientemente o adicionalmente a la publicidad sea. Pero, si el cliente no quedó satisfecho con nuestro producto, va a hacer todo lo contrario. Va a decir, no, fíjese que esa marca así no sirve, no, a mí no me gustó, no, no me gustó. Puede ser producto, puede ser servicio. Y va a influir también en las demás personas en que se creen una mala imagen de nuestro producto o servicio. ¿Sí? Vamos a, antes de continuar. No sé si Profes Sáenz quiere compartir algo de lo que hemos hablado. Está todavía por ahí. Está de ahí. No sé si me escucha. ¿Profe Sáenz? Yo creo que no me gusta escuchar. ¿Sí? Sí, te escucho, Miss. ¿Profe? ¿Quiere agregar algo en su área de psicología con lo de los animalitos? ¿Qué piensa usted? Es bien importante, ya que es la mejor terapia que puede obtener el hombre como un ser viviente. Creo que eso le ayuda a él a fortalecer su alma, valga su conducta y su desenvolvimiento en su diario vivir. Posiblemente por eso la publicidad busca el target o el grupo objetivo para saber y reconocer que también hay un ser existente que es el animalito que puede ser y será siempre. No solo una parte integral para el hombre, sino que es su mejor amigo e importancia para la vida. Gracias. ¿Así es, Miss? Muy amable. ¿Para servirte, Miss? Fíjense que es bien importante porque si a un niño ahora se le da un animalito, hay que tener el cuidado porque muchas veces lo toman como un juguetito y un animalito no es un juguete, ¿verdad? Definitivamente. Pero hay que involucrar a los niños en el cuidado de las mascotas, que ellos aprendan a tener esa responsabilidad. Desde ahí empezamos a tener como ese tipo de responsabilidad con algo, con alguien desde pequeño. Pero si al niño se le enseña desde chiquito que patee al gato, que patee al perrito, que le grite, que lo maltrate, recuerden que los animalitos son animalitos. Por eso es que tenemos que hacer esas diferencias, ¿no? Son seres humanos de personas y en un momento van a atacar y van a responder al maltrato. Hay quienes piensan que no, ¿verdad? Tanto caso de los… Miren, yo considero que los pitbulls y cualquier raza no es agresiva si la persona o el dueño no le enseña a ser agresiva. Entonces, hay muchos casos de niñitos que los han mordido, ¿verdad? Estos perritos, pero es porque regularmente los dueños maltratan al perro, lo tienen encerrado, no lo sacan a pasear. Y entonces, esos perros van también guardando toda esa ira y en un momento destrozan, ¿verdad? Porque por eso, ¿verdad? Lo que hacen los perros es morrer, es lo primero. Un gato va a ruñar, ¿verdad? Si se está molestando. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. En casa, ¿verdad? Si hay niños pequeños, sí hay que tener cuidado con los animalitos. Pero enseñarles a respetarlos, a cuidarlos. Y los perros, como decía el profe, aparte de ser el perro considerado el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Lo defienden. Hay muchos casos donde el perrito ha muerto por su vida, por defenderlo. Pero es por esa identificación que se da. Entonces, bueno, ese es el tema de esto de las mascotas. Pero lo que vimos hoy es esta marca de esta empresa, cómo ha ido evolucionando y creciendo. En lugar de haberse extinguido desde unos años atrás, trataron, ¿verdad? De estarse actualizando. ¿Qué más? ¿Qué más necesidad hay? ¿Qué más podemos? ¿Qué oportunidades? Por eso se llama análisis de oportunidad, el inicio de este capítulo, ¿verdad? Nosotros debemos de conocer todo nuestro entorno para saber qué podemos hacer. Y vamos a terminar solo hablando de la tarea unificada. Esta tarea hoy se va a subir a la plataforma. Recuerden que lo que no queremos es cargarlo con muchas tareas. Pero por favor háganla, porque estamos tratando de hacerlo dos, tres maestros para que ustedes hagan solo una tarea bien hecha. Pero la tienen que enviar a los dos o tres maestros que las piden. Esta tarea siempre va a ser con el profe Mario, conmigo. Y vamos a ver el proceso creativo. Los cursos que va a integrar el mercado técnico y publicidad. ¿Qué tienen que hacer? También investigar qué es la lluvia de ideas, herramientas visuales, el briefing o brief, que es otro método de investigación. La fecha de entrega está para el 15 de junio. Y lo que deben de hacer es enviar su documento. No va a ser un documento digital o si lo quieren hacer a mano, tenían fotografías a los dos docentes, ¿verdad? Por plataforma, por correo, después, ahí ya me marcó que nos queda poquito tiempo. Entonces, les quiero dejar esta frase. Después de la tormenta, llega la idea. Van a encontrar, cuando investigan, decidiría de ideas, de un tema, de una, de lo que quieran investigar, pueden tener miles de ideas. Miren, uno puede hacer muchas, muchas ideas hasta llegar a la idea final que va a ser, como decimos, nuestro proyecto, nuestro producto. Entonces, eso es la primera parte de esta tarea digital. Vamos a trabajar esta unidad, tareas unificadas con el profe, para que trabajen, como les digo, solo para los dos. Entonces, vamos a salir de acá. Bueno, pues, espero que haya estado claro el tema. Pueden ahí leer en su libro, sigan leyendo. Y cualquier duda, les repito, pueden escribirme a mi correo, pueden comunicarse conmigo, por favor, revisen hoy bien todo. Y su cámara encendida en sus clases, sí. No queremos llegar a eso, de veras, yo no quisiera empezar a decir, voy a sacar, voy a sacar. Pero tengo que cumplir también, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan encendidas sus cámaras en sus clases. Y les voy a pedir que les tiendan todo un momentito para tomar la captura también de nuestra clase de hoy. Gracias por haber hecho el tiempo. No sé si ya tuvieron otra clase tempranito, a las ocho, o es la primera. ¿Sí? ¿Maco, ya tuvieron clases? Ya tuvimos una, tuvimos inglés a las ocho. Ah, inglés, muy bien. Entonces, gracias, gracias, profe Sáenz, también por estar con nosotros hoy, ¿verdad? Y siempre nos va a estar acompañando en las clases de Merck. Así es. Que Dios los bendiga y les deseo de verdad un feliz día. Cuídense mucho, revisen. Hoy, solo hoy tenemos pura promoción, ¿verdad? Hoy, solo hoy es para entregar las tareas, pero las tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, cuídense bastante. Siempre les digo que lean. No se queden solo con un tema visto, sino investiguen y para que mejoren también su ortografía. Ajá. Entonces, que tengan feliz día. Dios los bendiga. Feliz día, mis. Feliz día, mis. Y nos vemos en la próxima clase. Feliz día. Feliz día, mis. Adiós. Adiós. Te cuida, mis. Gracias. Gracias.